hola como están todos ustedes nuevamente con las variedades de jaque mate al rey veremos ahora la variedad de el mate árabe que ya lo vimos en una partida anterior ahora veremos otra partida con esta variedad de mate el mate árabe en una hermosa partida jugada el año 1948 en el torneo de karlsbad entre los jugadores barça con la pieza blanca y choice news con las piezas negras la partida corresponde a una apertura del peón dama digamos apertura cerrada sistema barça este jugador famoso nació en hungría un 21 de agosto de 1911 y falleció un 27 de febrero 1986 a la edad de 74 años fue maestro internacional de ajedrez en 1950 y gran maestro del año 54 bien su carrera en ajedrez se desarrolla en 1940 barça ocupó el tercer lugar detrás de mahewe y milán bismar y marozzi en budapest en septiembre de 1942 se llevó el sexto lugar en el primer campeonato de europa en munich el evento fue ganado por el sander aleguín el año 1948 se llevó el segundo lugar en carlock barry el evento fue ganado por john faltis en 1948 el ato para el segundo tercer lugar y tercer lugar en venecia el evento fue ganado por 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 el año 52 se llevó a cabo en el año 52 se llevó a cabo en el intersonal y en 1957 ganó en san beneto del trono en 1961 ocupó el tercer lugar en viena y el año 62 empató por el sexto lugar en moscú el año 62 él logró el décimo cuarto lugar en estocolmo en el intersonal barça ganó los campeonatos de ajedrez húngaro ocho veces el año 1942 1943 1947 1950 1951 1955 1957 y en 1966 él jugó para el equipo húngaro en el equipo húngaro en siete olimpíadas de ajedrez en el año 52 54 56 58 1960 62 y 68 barça fue galoronado con el título como lo había dicho anteriormente gran maestro el año 1954 él es recordado por su famosa apertura la apertura sistema barça que la veremos a continuación la partida comienza con un caballo f3 d5 barça está jugando con las piezas blancas y esta es la línea es muy parecido al sistema reti también también tiene una cierta similitud con la apertura catalana hay varias aperturas cerradas que por transposición pueden derivar en esquemas clásicos rápidamente vemos que el blanco ha jugado una defensa india de rey con las piezas blancas y ahora las negras inician este interesante desplazamiento donde el blanco frena el avance de los penes negros ahora la jugada más conveniente sería caballo c6 partiendo la base del siguiente cambio que van a ser la blanca pero las negras hacen alfil e7 y después de ese cambio tienen que volver a mover el alfil de casillas negras secuacho provocando el avance del peón negro pero las negras no quieren mayores complicaciones y llevan su rey a resguardo caballo c3 sigue insistiendo en que el blanco el negro avance sus peores pero las negras cambian esperando también cambio de dama y a lo mejor una rápida pacificación pero el blanco tiene otros planes dama d7 dama por c4 a6 buena jugada por parte de las blancas va hacia un ataque hacia el flanco rey cosa que no ve absolutamente nada el negro y acá pierde si hubiese visto lo que sigue no cierto hubiese inmediatamente hecho caballo f a d7 sacando el caballo en e5 de las blancas pero hace esa jugada donde ataca las damas y no hay problema de que el alfil blanco tenga contacto con la torre en a8 ya que la dama blanca está amenazada dama h4 alfil b7 caballo g4 donde si el negro jugara caballo por g4 vendría dama por dama alfil por e7 y alfil por b7 con ventaja las blancas por lo tanto el negro captura el alfil blanco y acá viene la excelente jugada por parte de las blancas alfil g5 ahora la terrible amenaza a las blancas es caballo por f6 peón por caballo alfil por f6 amenazando la dama y amenazando un mate lo que obligaría al abandono de las negras por lo tanto el negro rápidamente moviliza al alfil a la casilla d4 para proteger la casilla f6 alfil se retira la torre amenazada y amenaza torre por alfil dama por b7 protegiendo el alfil en g2 en g2 y creando algunas amenazas de mate pero no va a tener tiempo el negro para el negro para esto por la continuación de las blancas excelente jaque alfil por alfil por alfil captura captura está obligado a interceptar la línea de acción de la torre blanca con esa jugada hermosa jugada tenemos el mismo tema si alfil por caballo vendría torre por caballo seguido dama por f6 con mate por lo tanto no es cierto para que ustedes lo visualicen si alfil por torre por dama y sería mate así que el negro lleva la torre a la columna g para protegerse pero viene caballo por f6 donde se amenaza un mate y no puede tomar caballo por caballo debido a dama por caballo o dama por f6 seguido de mate por lo tanto la única que le queda es jugar eso para protegerse pero ahora después de esta excelente jugada amenaza mate se cubre y ahora pueden pausar para descubrir un mate en dos jugadas por parte de la blanca es un hermoso mate estamos en presencia nuevamente del mate árabe que se produce de la siguiente manera sacrificio de dama obligado del negro a tomar torre por h y torre por torre jaque mate este es el famoso y hermoso mate árabe la torre amenaza fatalmente al rey de las negras con apoyo de su caballo en la casilla f6 espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta linda partida que nos ha mostrado una vez más una variedad de los jaque mates al rey síganse cuidando ha sido un agrado compartir estos momentos con ustedes este en esta zona virtual del ajedrez hay que aprovechar para seguir practicando estudiando y mejorando nuestras condiciones como jugadores de ajedrez ha sido un placer estar con ustedes muchas gracias hasta un nuevo móvil